Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a la tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Son tus dedos plumas Que pasean por mi piel Son tus ojos luces Que alumbran mi desnudez Es tu olor la chispa Que me enciende la pasión Eres todo tú La imagen del amor Son tus brazos olas Que me arrastran hacia ti Es tu piel mi cárcel Y mi forma de vivir Es tu cuerpo el pozo Donde pierdo la razón Eres todo tú Eres todo tú La imagen del amor Amor, fascíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Si te huyo, convénceme Amor, fascíname Toma mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir De amor Tú sigue amándome Son tus labios dulces Como gotas de placer Es tu voz Es tu voz la orden Que da marcha A mi ser Eres fuego lento Que me quema el corazón Eres todo tú La imagen del amor Amor, fascíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Segúceme Si te huyo Convénceme Amor, fascíname Toda mi piel Toda mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir De amor Tú sigue amándome Amor, fascíname Cierra los ojos Descúbreme Busca mis labios Sedúceme Sedúceme Si te huyo Convénceme Amor, fascíname Toda mi piel Enamórame Ven a mi cuerpo Domíname Cuando vaya a morir De amor Tú sigue amándome ¡Gracias! Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Son sueños que son amor Son sueños que son amor Séamos que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Déjame volver Volver Contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir déjame volver Volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido Te lo pido mordiéndome los labios Y eras reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver contigo Ya lo sé, pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor amaestrado Y seré tu ruiseñor amaestrado Siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver Volver, volver contigo Volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo ¿Quieres más? Seré tu amante o lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volver, volver contigo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palmas recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Tu inocencia salvaje Que me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida Tu experiencia primera Despertar de tu caranel Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Que ahora te vaya Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Si te vas, no pasarán las horas Amor, amor Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú te vas, amor Se apagará mi llama Me matará el silencio Me matará el silencio No habrá nada de nada Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas sola Si tú me dejas sola El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo que no hay lugar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo E perdonarme tú Y listo Y perdonarme tú Tenemos un 기자 Moore es ús El amor es Acaríciame, con manos lo que hacen, lo que es de me Con uñas y sonrisas, amame, amor de amar, amor de piel Acaríciame, y ahógame en tus brazos, cuídame, y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, y empápame de tu ternura, amor, contagiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame, y róbame como a un diamante, amor, domíname como a un amante, despacio, constante Acaríciame, que estoy al rojo vivo, tómame, que estoy todo latido, toda piel, y sé feliz, teniéndome Acaríciame, tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, 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 tan suave como el aire, amor, tan fuerte como el huracán, que ciega mi mente Acaríciame, 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 no tengas miedo hacerme tan amor, contagiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame 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 en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navegue en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano, fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidiaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti, ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser, te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé, me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte, pésame, yo luché contra el amor que ya tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser, te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé, me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte, pésame, yo luché contra el amor que me tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Casi todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar, el que ama pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir y nunca sufrir. El que quiere pretende olvidar, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no es el que ama, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no es el que ama no es el que ama, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo no te importa, tal vez yo no te importa, tal vez yo no te importa, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz. No sé si te gusta. No sé. Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás perdiendo más Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si hoy tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí, no hay odio ni rencor Un poco quedes tú, y un poco quedé yo Hará que nuestro ayer, no sea un triste recuerdo No hay odio ni rencor Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, amor, lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor, ven, vamos a platicar Que grande es mi razón de estar contigo Y cuánta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor, regresa conmigo Yo te necesito Solo pienso en ti, lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito, amor, como este sentido Yo te necesito, jamás te esperas Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé de tu vida No sé más de ti Te siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi camino Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Te siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi camino Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si yo por ti Yo te necesito Sufrir Me tocó Llorar es mi destino Hasta el morir No importa No importa que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz Con un cariño Le di todo mi amor Sin condición Sin condición Tal vez No ese mi error Quererla tanto Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de venas Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que la gente Me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete Ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor Y nada más El cariño que me dabas Era falso Era falso como tu alma Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete Tu juguete Ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontraré Pero en ti solo encontraré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor Y nada más Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Muchachita Muchachita de ojos tristes Muchachita Tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión Mi paz Mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar Que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Que te olvides de mí Que te olvides de mí Mi gorrión Mi paz Mi lecho Tu recuerdo Tu recuerdo está en mi pecho Mi lugar 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 Si tú quisieras Dejaría de ser tu amigo Si dejaras Si dejaras que mi alma Se acercara más a ti Luz 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 Le darías A mi corazón entero Pues hace tiempo que espero Por brindarte mi pasión Si tú Si tú quisieras Conocer mis sentimientos Me darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Si tú quisieras Ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Yo lucharé Yo lucharé Por verte siempre Sonreír Porque en la vida A mi lado Seas feliz Si tú Quisieras Conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Si tú quisieras Ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Yo lucharé Yo lucharé Yo lucharé Yo lucharé Por verte Por verte siempre Por verte siempre Sonreír Porque en la vida A mi lado Yo lucharé Y yo lucharé Yo lucharé Y yo lucharé Y yo lucharé a mi grande ilusión, si tú quisieras ya verías que soy sincero, porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí, también me dijeron que cuando lo haces lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, si hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. En mí ya no hay nada, apenitas cosas, que me hablan de ti, y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, cuando tuvieras tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. En mí ya no hay nada, apenitas cosas, que me hablan de ti, y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, que hubieras hecho antes de sufrir, cuando lo hiciera antes de sufrir, porque tuvieras tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Me siento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no es de triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora solo grávate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no es de triste amor Pues primero Dios Pronto volveré No es de triste amor La vi por última vez, aquella tarde, cuando mi alegría poco a poco se alejaba. Y el pobre corazón, melancólico y cobarde, al contemplar su rostro, callaba. Sentí frío y era el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo del olvido. Que penetraba en mi cuerpo a su presencia y sentirme ante ella confundido. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Me iré ya por el camino de la vida incierta, dejando mi corazón en tu regazo. En el cofre encefálico, mi bien de tu recuerdo. Siento frío y es el frío de la ausencia, siento miedo, miedo del olvido. Pero llévame diario en tu recuerdo, me extinguiré, si para ti yo he muerto. Regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien, a ti. Pero llévame diario en tu recuerdo, me extinguiré, si para ti yo he muerto. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós. Como quisiera tenerte, ahora que siento tanta nostalgia. Como quisiera escucharte, esas palabras que me hacen falta. Pero el destino ha cambiado mis insinciones, por decepciones. Y aunque la vida sea larga, ya no pincen nuestros corazones. Pensar que ya eras mía y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí. Y recordando tan solo que te tuve y te perdí. Pensar que ya eras mía y mi alma te entregué. Una noche se ha marchado y esa noche te besé. Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí. Recordando tan solo que te tuve y te perdí. Cuando nos conocimos fue una noche de amor. Prometimos amarnos hasta la eternidad. Hoy que ya estamos juntos, no te quiero perder. Hoy que ya estamos juntos, no te quiero perder. No te quiero perder. Eres fuego y pasión. Y tú me haces sentir lo que nunca había sentido. Por ningún otro amor. Por ningún otro amor, no te vayas de mí. Dame más de tu amor. Tú encendiste la llama que hay en mi corazón. Eres fuego y pasión. Y tú me haces sentir lo que nunca había sentido. Y tú me haces sentir lo que nunca había sentido. Y tú me haces sentir lo que nunca había sentido. Tú me haces sentir lo que nunca había sentido. Que pena que un día muchacha te aleje de mí Que pena que todo se acabe queriéndose así Quisiera poderte besar, mas no lo lograré Quisiera tenerte en mis brazos, mas nunca podré De más lejos a un país lejano que yo no conozco Yo quisiera tenerte en mis brazos y olvidarlo todo Tenerte junto a mí, guardarte para mí Que pena que un día muchacha te aleje de mí Que pena que todo se acabe queriéndose así Quisiera tenerte en mis brazos, mas nunca podré Quisiera poderte besar, mas no lo lograré De más lejos a un país lejano que yo no conozco Yo quisiera tenerte en mis brazos y olvidarlo todo Tenerte siempre así, guardarte para mí Que pena que un día muchacha te aleje de mí Que pena que todo se acabe queriéndose así Que pena que un día muchacha te aleje de mí Que pena que todo se acabe queriéndose así Déjenme llorar, porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo Ándale 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 Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no, no me había sentido Como nunca me sentí Hoy buscando un amor Que quiera comprender La alegría y el dolor La ira y el placer Un bello amor Sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Hoy buscando la razón De tanta falsedad La mentira es obsesión Y falsa la verdad Y falsa la verdad Que ganará Que perderá Si todo esto pasará Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Estoy pidiendo libertad Y no quiero oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la rosas en el mar La, 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 la rosas en el mar Estoy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Amor en el aire, que nació del aire Que vive del aire, no puedo olvidarlo, no, no, no Las horas vacías, horas que se han ido, no tienen sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero, cada día más y más Cuando esté yo junto a ti, que podrá importarme a mi Pienso en tus palabras, pienso en tus silencios En lo que el amor dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero, cada día más y más Cuando esté yo junto a ti, que podrá importarme a mi Amor en el aire, que nació del aire Que vive del aire, no puedo olvidarlo Amor en el aire, amor en el aire Amor en el aire, amor en el aire Tu eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana ¡Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días, y hoy brilla el sol radiante de esplendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad, será porque yo te quiero de verdad Más pienso que nuestra dicha no debe acabar más, en tanto que nos queramos siempre igual No, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros en temor No, no existe ni una duda en nuestra vida, que es fácil hoy en día ser feliz Tú, tan solo quiéreme de tal manera, que estoy mi amor queriendo siempre a ti No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se oponga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días, y hoy brilla el sol radiante de esplendor No, no somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta, viviendo prisioneros en temor Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y sana, dame una señal chiquita Ay, mi hijita, que sepa que te gusto Oh, sí Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida, que tú también me amas Ah, sí Si no te gusto, no me digas nada Que en tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amará Y sana, dame una señal chiquita Ay, mi hijita, que sepa que te gusto Oh, sí Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida, que tú también me amas Ah, sí Y sana, dame una señal chiquita Ay, mi hijita, que sepa que me quieres Oh, sí Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida, que tú también me quieres Ah, sí Y sana, dame una señal chiquita Uh, 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 uh Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida, que tú también me amas Ah, sí Y sana, dame una señal chiquita Y sana, dame una señal chiquita Oh, mi vida, que tú también me amas Ah, sí Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Y que no me enamoro Y que no me han visto jamás llorando Dicen que estando lejos también se añoran Pero no saben quién Que cuando, cuando me enamoro Cuando me enamoro Yo le doy la vida Al quien se enamora de mí Y nadie en el mundo Y nadie en el mundo puede convencerme De que me separe de ti Cuando me enamoro Yo le doy la vida Al quien se enamora de mí Y nadie en el mundo Puede convencerme De que me separe de ti Dicen que yo no sé Que son amores Y que mi corazón No ha palpitado Dicen que hay un vacío Dentro de mi alma Pero no saben quién Que cuando Cuando me enamoro Yo le doy la vida Al quien se enamora de mí Y nadie en el mundo Puede convencerme De que me separe de ti Cuando me enamoro Yo le doy la vida Al quien se enamora de mí Y nadie en el mundo Puede convencerme De que me separe de ti Cuando me enamoro Yo le doy la vida Al quien se enamora de mí Y nadie en el mundo Puede convencerme De que me separe de ti Somos novios Pues los dos Sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Sin razón Nos enojamos Somos novios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos El momento Más oscuro Más oscuro Más oscuro Más oscuro Para hablarnos Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar De que color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Solo novios Siempre novios Somos novios Somos novios Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero Primero Fue el susto Cuando lo delion aquel Después Era prohibido fumar Y me encontré Con dinamita Todo eso Sin contar El tremendo impacto Que me lleve Con la historia De la chica del gorro Mandé mi Cadillac Al mecánico Hace días Hace tanto tiempo Que en verdad Lo merecía Y como necesito Tanto el carro Lo lleve A revisar Quiero reparar Mi Cadillac En estas circunstancias El patrón Me sugirió Prestarme aquel cacharro Que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac Reparaban Yo usaba aquel perol Esa cafetera Era un perol La red era albalada Y el arranque Era de mano El freno Frenaba Un poco retrasado Temblaba como un loco Atacado de zambito Sí señor Daba pena ver aquel perol Monté mi cacharrito A una gran velocidad De diez millas por hora Recorrí por la ciudad Y en cuanto yo pare En una morena A mi lado se montó Pip, pip, lap La chica se prendió de mi perol Pip, pump, 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 bip Muchas otras chicas Que encontré por el camino Estaban encantadas De montar en mi carrito Conforme pase el tiempo Yo me estoy encariñando Más y más Pip, pip, este cacharrito Me gustó Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Mi palpito, mi corazón quedó en el perol Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabes? Voy, bye, chao Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y apariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Son palabras sin sentir Sin nada que decir de ayer Son palabras de rencor Que solo hablan de rencor Que solo hablan de un gran dolor Mentir fue nuestra historia Que no es de amor ni gloria Porque es así Porque no hubo comprensión Ni un poco de calor Ni en ti ni en mí Ni en ti ni en mí Hablar ¿Qué podemos hablar? Si todo está dicho ya Ni tú Podrás vivir sin mí No hay por qué fingirme amor Pero sí Una cosa diré Que nunca volveré Palabras son Pero algo de verdad Cuarta en mi corazón Pero hay por qué ơ La それ Darwin La 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 Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré Palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón Palabras son, pero algo de verdad guardé mi corazón ¡Gracias! 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 Trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni tampoco el sol Aunque tú sufras Hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, oh, calor Lejos del dolor Oh, calor Deja de llorar Él no merece Que mires atrás Escucha Deja de soñar Y cuanto antes Trata de olvidar Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Siembra con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad Decirte quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío Un amor como el mío Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Es bonito reír Amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir Llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo En la plaza vacía nada vendía el vendedor Y aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes Para vender esperanzas y comprar amaneceres Para vender un día la melodía que hace al andar El agua de ese río es como un grito de libertad Es como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en que estoy queriendo Tú eres el que ha pasado Tú eres el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá Ven del árbol que queda en la arboleda de la verdad En la arboleda de la verdad Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado Y los labios que recuerdan la boca que no han besado Alta cada mañana esa campana de tu canción Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza Vendo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre y el tiempo en una cesta el agua y la nieve en una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza La 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 La, 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 la... Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Estimplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. No olvidarás, junto a las de yo no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol, se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán, todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a las de yo no lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. Junto a las de yo no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a las de yo no lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Porque te vas. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento, en mi pensamiento, me dio la verdad. La humilde casita, que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume, me hizo padecer, dejando en mi pecho, una herida cruel, al verte rendida. Por otra ilusión, por otra ilusión, de celos y angustias, mataste mi amor. Y dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer. Me he apagado mal, pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Pero yo no pude, contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres, dicen que los hombres, dicen que los hombres, dicen que los hombres, dicen que los hombres. Dicen que los hombres, no deben llorar, por una mujer, que ha pagado mal. pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar. Si en la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Hoy en mi piel la plegaria que nace de mi dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. Hoy en mi piel la plegaria que nace de mi dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. El amor de mi corazón, el amor de mi corazón, de mi triste inspiración. Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo que somos felices Enfermos de amor Los amamos Tú y yo que somos felices Estamos así Enamorados Tú y yo que somos felices Dices que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados 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 Nuestro amor Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo Nuestro amor Tú y yo, que somos felices, enfermos de amor, los amamos Tú y yo, que somos felices, estamos aquí, enamorados Tú y yo, que somos felices, que unidos siempre vamos de la mano Estamos locamente enamorados, enamorados, enamorados Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es el más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Nuestro amor es el más bello del mundo, nuestro amor es lo más grande y profundo Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo, le pedí, te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre Por eso aún estoy en el lugar de siempre Para que tú al volver Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y sea como ayer Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Qué falta tú me hagas Qué falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Contigo se va el mundo entero Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento No lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra ese tormento me quedas tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh